Desafortunadamente ahí el árbitro ya es increíble lo que está pasando, pero nosotros tenemos que trabajar, redoblar esfuerzos porque hay que pelear contra uno más. No sé, ustedes ahí la tienen más clara, yo de una no es penal, es un rozón, pero así es, todos los manotazos o las jugadas divididas van en contra de uno. Uno no puede hablar porque a uno lo ajustician allá en el campo y bueno, como digo, hay que redoblar esfuerzos, hay que levantar la cara que también contra eso hay que batallar. No, me puede decir que no hiciera las señas que estaba haciendo, pero bueno, es su forma de ver, él está del otro lado, uno lo vive diferente y era todo. Del dinero, del dinero que es el duopolio, es ya saben, para qué meternos con detalles, de todos modos nos están ajusticiando, nos están matando. Entonces, bueno, como digo, lo único que nos queda es cerrar las bocas, trabajar y salir adelante. Varias declaraciones que han levantado, demasiada expectación obviamente, una cantidad de comentarios al respecto. Y que yo en lo personal no estoy, pero para nada de acuerdo con lo que dice Humberto, que lo tenemos precisamente a la línea telefónica. Humberto, creo que fue un momento, no sé si has recapacitado lo que dijiste, pero creo que no tiene ni fun y fal el razonamiento, ¿no? Aquí, mira, un saludo a todos, a los tres que están ahí. Igualmente, Humberto. Sí, bueno, son cuestiones que uno lo agarra en caliente y la calentura misma del juego es más hacia lo de arbitraje, ¿no? Que bueno, igual sabemos que los principales responsables somos nosotros, ¿no? Que no jugamos bien o que no estamos ganando y se va acumulando todo y bueno, ahí está. Pues sí, porque aparte de la falta, no sé si ya revisaste el video, la falta de freno existe. Sí, se te hace. También lo personal, imagínate, si tuvieran que marcar esos manotazos en el área de penales en cada jugada ofensiva. Entonces, bueno, son percepciones diferentes. Yo no digo que no hay contacto, sí lo rosa, pero bueno, creo que para mí y para nosotros no era penal. Bueno, están así que a lo mejor para ustedes o para ti sí es y en otros programas sí fue o no fue. El árbitro lo pusieron como el peor de la jornada. Entonces, no es ese, no es el penal. Son los detalles que van pasando, que como lo dije, cada manotazo, cada jugada polémica es en contra de nosotros. Pero igual te digo, estamos dejándole mucho, mucho poder a los árbitros o estamos dejando cosas de hacer nosotros que tenemos que liquidar, que tenemos que finiquitar nosotros en vez de dejarlo al arbitraje. Humberto, te saluda Rafael Ocampo. A ver, más allá pues de la frase que dijiste que tú sabrás si hay para sostenerla o no o fue producto de la calentura, esto ustedes como equipo realmente lo han procesado así, Gancito. O sea, ¿sí se sienten atacados, sí se sienten de alguna manera perjudicados en estos cinco partidos ya por los árbitros? Mira, no nos sentimos a lo mejor atacados, sí pueden ser perjudicados, porque bueno, igual te digo, son a lo mejor perspecciones diferentes o perspectivas diferentes, donde bueno, el penal que nos marcan allá en Monterrey, pues es una jugada que va a disputar Leandro Cufré, se le mete el chupete y marcan penal en contra, ¿no? Después, ahí contra Querétaro es un igual penal dudoso que no sé si era o no era, lo chocan por atrás a Fidel y si nos marcan este, que no marcan el de Fidel, bueno, llevando el partido antepasado contra Toluca, el tiro de Fidel, Ponce le pega, pues en la mano está abierta y le pega en la mano y no marcan penal. Se pueden, puntualmente se pueden, digamos, enumerar estas, pero ¿no crees que más bien el tema del equipo está en la falta de poder ofensivo, Humberto? O sea, no se ve cómo hagan un gol ustedes. Claro, 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 nosotros estamos conscientes y te digo, nosotros somos responsables y te lo repito, nosotros estamos dejando en manos de los árbitros los partidos. Por ejemplo, el mismo sábado tuvimos dos oportunidades de gol que si las hacemos ya es muy complicado dejarle a los árbitros. Nosotros estamos conscientes, nosotros tenemos que mejorar, pero igual queremos que si no nos ayuden tampoco nos perjudiquen. Sí, que no sabemos que somos responsables, sabemos que el equipo no ha andado bien, que no hemos ganado, que a lo mejor no generamos buen fútbol, pero nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, como todos los equipos, como todos los jugadores estamos haciendo nuestro esfuerzo, queremos salir adelante y tenemos que sacar esto. Como grupo, Gancito, buenas tardes, ya han hablado de lo que les ha faltado, hay autocrítica al interior entre ustedes, ¿por dónde van a salir de esta crisis? Sí, ¿qué tal? Y sí, diario hay autocrítica, diario hay charlas con el cuerpo técnico, estamos conscientes de que nos hacen falta mucho por trabajar, que vamos por el camino, que ha existido una mejoría jornada tras jornada, pero no nos está alcanzando, entonces tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que, como dije, cerrar bocas y seguir trabajando. Pues sí, Humberto, porque mira, a ver, no es que uno te quiera dar lecciones de nada, yo creo que llevas muchas chances en esto. El duopolio este que tú mencionabas, digamos que si hubiera querido vengarse de un equipo, es el León, y el León ha sido bicampeón del fútbol mexicano, y no está ni con Televisa, ni está con Televisión Azteca. Sí, sí, totalmente de acuerdo, igual León tiene otras características, otros jugadores, pero bueno, son cosas de la calentura, del momento, y te digo, tenemos que preocupar más por nosotros, por jugar bien, por mejorar. A ver, estabas enumerando los errores arbitrales, ¿sí? ¿En cuál te quedaste? Es que a mí sí me interesa escuchar todos, y te interrumpe Rafa, así es Rafa siempre. No, no, ya. Pero a mí sí me interesa, es que no te lo sabes. No, pero quiero que me los enumere. Es que en la cancha, pregúntale a Chirinos. No, pero Chirinos no es árbitro, y Chirinos si jugara jugaría de balón. ¿Verdad, Humberto? A ver, síguenos, ¿en cuál te quedaste? No, bueno, pues son puntualmente, le digo, la de Monterrey, la de Querétaro, una de Toluca al minuto que es 89, y bueno, ahora está la del penal, te digo. Son cuatro. Son cuatro, que igual a lo mejor dices, haces el gol contra Toluca y sacas tres puntos, igual contra Querétaro, pues vas ganando uno cero y se manejan diferentes. O sea, igual como dicen ustedes, pueden sonar a pretextos o son pretextos. Como te repito, nosotros estamos conscientes que tenemos que mejorar y no dejarlo en decisiones arbitrales los resultados, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido Gancito. Estaremos viendo, como siempre, a los Leones Negros, ya sabes que le tenemos mucha estima a este equipo. Sí, muchas gracias. Un saludo a los tres. Y aquí estamos, a las órdenes. Fuerte abrazo. Un abrazo para Gancito. Mira, dice Pablo, dice, ahora no están de acuerdo, Gerardo Diocampo, de que pesa el duopolio por el arbitraje que ya sale en el marcaje personal. O sea, no seas imbécil, perdóname. O sea, yo voy a tener libertad aquí, en China y en Japón. Y si lo trazara el Papa Francisco TV, también diría lo mismo. O sea, que por favor no deja de decir tonterías. El León, el León es el bicampeón. Aunque le hayan metido un set de cero, como parece set de tenis el día de hoy, el León es campeón del fútbol mexicano, bicampeón. Y también se le indigestó el hígado a los directivos de Azteca y de Televisa cuando se fue con Fox Sports. Perdóname. Yo nada más lo que... Perdóname.